... Tú no sales porque eres directora, ¿eh? No, no, claro. No, 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 no. No, 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 no. Porque llegaba la hora de comer. Entonces, señor Don Pedro Alba, pariente del Coñán, pues con el señor Saverio Longo... Longó, bueno, ahí no voy a mirar. Pues decidieron, así como pasa el picnic, que se van decidiendo cosas según surge la cuestión. Bueno, que no me enrollo. Que la cosa es que había mesas colocadas en línea y había una colocada transversal. Entonces, había un hueco ahí, estaba Sabello sentado, me siento junto a él porque es guapo y bien parecido. Y además estábamos al lado de la paella, algo fundamental. Y entonces me contó, esto que os he contado, que habían decidido entre él y don Pedro Alba, que nosotros éramos los espectadores y la masa era la escena, creo que fue la palabra, ¿no? Y nos lo pasamos muy bien. Cada mesa yo vi que era un mundo. Un mundo. Y entonces Sabello pues hizo un vídeo fantástico, que no sé si vais a ver o a lo mejor para el próximo campito. Estupendo, espero que veáis. Y eso es lo que ha sucedido en la comida. Ah, un detalle importante. Sabello y yo decidimos hacernos novios. Pero no teníamos puros ni abanicos para las señoras. Y bueno, pues quedó ahí la cosa. Y luego, interesantemente, pues nos fuimos moviendo del patio de butacas, diría que sí, aunque solo éramos dos, hacia el escenario. Y curiosamente la mesa del centro, que fue donde nos movimos, Sabello y yo, quedó desenganchada del orbe este que habían creado Pedro Alba y Sabello. En realidad. Sabello dice que probablemente fuimos nosotros que al movernos de patio de butacas a escena rompimos ahí. Claro, porque siempre ahí creó una línea casi invisible, ¿no? Entre patio y butacas y el escenario. Y nada más. Y luego fue María Cosmes. Ah, porque fuimos campeones de pareja. Claro, primero éramos chico-chica y luego chico-chico y luego chica-chico y eso. Muy libre, ha sido una gran comida. Banquete libre. Y gracias al sobrino de la rubia que ha hecho una paella riquísima. Bueno, pues... Pedro me propuso una hipótesis o una teoría que era que, situados tal como estábamos en las mesas de la comida, si yo hablaba con él en voz baja mirando hacia los otros comensales, nos convertíamos en el centro de atención. Pero, que cuando dejábamos de hablar y les mirábamos, ellos eran el centro de atención. Sin embargo, a mí me pareció que a la vez, al dejarlos de mir... nos convertimos... nos convertimos... Había como una cierta ambigüedad entre quién éramos el mirado y quién era el espectador. Eso, al menos, es lo que me pareció. No sales porque eres directora, ¿eh? Muy raro. No sales porque eres directora, ¿eh? No sales porque eres directora... Síguem, síguem. Lo que te景as... Gracias por ver el video.